yo no puedo creer esto Alan habla con Emanuel sobre la eliminación cuando les lea esto ustedes piensen en la cabeza del chino la sacaste a Cata Ema dice Alan, te felicito por vos, Catalina se fue de la casa y él dice que jugada que me mandé amigo que jugada tengo aguante aguanten todos que se vienen cositas nuevas como me sirvió en regalo del líder y ahí dice Ema, ahí hiciste todo yo ahí podía tener complot que no pasaba nada con el manzana nos mandamos una jugadaza mandamos a placa a las dos que queríamos y se fue una no, Dios es mucho chicos acá chicos, el que se cree mil pierde pregúntenle a varios del GH anterior lo quiero lo quiero escuchar escuchémoslo a ver, vamos ¿eh? sacaste Cata que jugada me mandé amigo para, se agrandó Chacarita que jugada me mandé para, Chacarita para, emoción baja un poco que jugada me mandé amigo que jugada me mandé encima le hace le hace el hoyito al termo mirá, mirá mandé se puede hablar ya de lo que a quien votamos y todo ¿cuánto le diste? esa sonrisa picarona de que jugá alguien puede pensar en el chino pobre que se mandó semejante estrategia para que venga Alan y diga la jugada es mía yo yo que el chino le mando alta carta de documento chicos el chino pobre cagado hasta las patas hace menos de tres horas diciendo y si me sale mal y si me sale mal y si me sale mal para que venga Alan y diga la jugada fue mía chicos por favor pobre ¿alguien quiere pensar en el chino? ¿cuánto le diste? ¿lo estarán mirando en el programa hasta ahora? ¡Vamos! ¡Festeja! ¡El tupé! ¡El tupé! No festejé tanto que tenés que... Ah, está, justito no festejé tanto mirá, Emanuel gracias una vez en tu vida dijiste aero 40 y no un chusmerío barato de casa van a venir cositas nuevas chau, me voy nos vemos hasta mañana que tengan listos sueños chau me voy nada, me voy es mucho chicos ya está, chau me voy chau pero, pero qué dices amántenme que se vienen cositas nuevas cositas nuevas un gualoco contenido new contenido qué jugada me mandé no es muy gracioso disculpen que yo me río tengo que ser imparcial pero me río chicos contenido new contenido yo sé que tengo que ser imparcial qué jugada me mandé cómo me sirvió el regalo de cumpleaños regalito de cumpleaños ah, no yo a partir de ahora cuando haga algo nuevo decir se vienen cositas nuevas mirá no, pará 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 hace la la gran frodo mirá, mirá mirá, mirá mirá, mirá cositas nuevas mirá picarón cositas nuevas sabés que te va a traer la cosita nueva tres bidones de leche te va a traer qué cosita nueva te va a traer la cosita nueva de Alan tres bidones de leche te trae tipo ah igual regalo de cumpleaños no, regalo del líder ah igual creo que Alan no entendió que quedó en placa final o sea no es que salió primero en placa como que como que no entendemos el concepto ese yo me lo imagino a Alan mañana chicos las cositas nuevas arrastrando tres bidones de leche ultra pasteurizada es muy fuerte chiqui yo sé que tengo que ser imparcial pero me puede yo ahí podía tener comprado todo que no pasaba nada con el manzana ahí ahí dice lo de lo de como es lo de lo de ir al Zoom y hablar con el manzana y este complot le sirvió dice ¿te parece que no? ¿te parece que no? ¿te parece que no? ¿te parece que no me sirvió el complot? yo ahí podía tener complot todo que no pasaba nada con el manzana ¿pero sirvió afuera o no? ¿te parece que no? ¡tremendo! 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 ¡no, no, no! esto es increíble no puedo creer estoy que me llevan los demonios nos mandamos unas jugadasas ¿qué jugadasas? ¿jugadasas amigo? mandamos en placa las dos que guillimos y se fue y se fue juna de la genesis para 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 pobre para basta de reír no hay que reírse chico es un crack primero es un crack no puedo creer me encanta ojalá tuviera la autoestima que tiene que tiene Alan ojalá ojalá porque hay una cosa que voy a decir que alguien le diga por favor que alguien le avise creo que Emma lo está re pelotullando como que le estás siguiendo el juego y no jugadasas mandamos en placa las dos que guillimos y se fue juna de las que guillimos no, no, no no me podía ir sin ver esto no, no, no no, si furia no, si furia no está en placa Emma no, no, no no estuvo en placa bien me caí yo ahí che, no esto saben que se va a ver replicado por toda por toda la casa mañana esto esto de los aires ay si llega a estar de líder otra vez por semana consecutiva la segunda semana si llega a ser líder el martes Alan igual si lo pone en placa al chino el jueves ya lo hemos visto cuando arrancamos que tiene que ser anulado porque lo comentó no chicos los comentarios de la cara del chino la cara del chino para por ella ¿a dónde está? acá la cara del chino diciendo Martín viendo que Alan piensa que la jugada fue de él claro claro se tendría que haber ido Emma lo soporto cada vez menos esa jugada de la que hablás está aquí entre nosotros aparentemente los golpes que le daba el padre no fueron suficientes no eso no chicos no no por favor no eso no la única que hizo una jugada fue el chino y te salvaste porque la división de votos sirvió porque si salvaban a Alan Emma se iba ¿cuál fue la jugada? no entender la estrategia del chino mira que los chicos se le ríen piensa que fue su jugada no tremendo chicos pobre pobre el chino no lo puedo creer dice por acá es muy fuerte chicos es muy fuerte pasamos pasamos a sus audios porque si no no nos vamos más hay cuantos audios que queda quiero quiero audios de esto a ver alguien dice algo de esto pero la reputa madre que jugador que tiene gran hermano tremendo amigo si no fuera por vos no me hubiera dado cuenta de lo que era el jugador este yo era fanático de furia pero ahora no cambiamos me subo a la lecheneta lecheneta tremendo que jugador que lo parió la lecheneta mirá y dejamos ahí mirá la dejamos ahí ahí pensante pensante ah la huchita viste que estos dos boludos de sabrina y alan quieren ir en cuenta de chino algo así lo van a entender si lo vi empiezo a bancar fuertemente al chino a pesar de que no es mucho de mi agrado pero estos bobos no se dan cuenta de que a las minorías la gente la suele apoyar no se dan cuenta de eso no se que onda y alan sin duda va a ir en contra de chino porque es un resentido de mierda ya lo vemos por la cocina así que lo va a hacer lo va a hacer y así que encima el chino pobrecito tiene una cara de nene con el corte de pelo ese ¿cuántos señor tiene? 5 el chino pobre chino y no puedo entender como la gente se enoja con el programa como se enoja cuando hay puterío es un programa o sea nada más estos salen de la casa y se van a llevar bien la mayoría y nosotros estamos acá peleando yo estoy contenta porque para que te bajo un cachito la uchita para nada eh